Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra. Aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Yo ya me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena, que dejó tan solita mi mamá. Mi pobre viejecita que es tan buena, quien en mi ausencia la recordará. ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizá volverá? ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pongará una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura? ¿Quién se condicionará? 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 Ahora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te confía Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Perfume de gardenia Tiene tu boca bellísimo destello De luz en tu mirar Tu risa es una rima Hay corazón de alegres notas Se mueven tus cabellos Cuál hondas de la mano Tu cuerpo es una copia De venos desiteres Que envidia las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza Perfume de la vida De un místico candor Perfume de gardenia Tiene tu boca Perfume de gardenia Perfume del amor Perfume de gardenia Perfume de gardenia Perfume del amor Por el bien de los dos Por el bien de los dos Este amor imposible No guardemos rencor Que al fin será mejor Una separación Tal vez puede que un día Diga su agradecida Soy feliz en la vida Y a ti gracias te doy Por mí Por mí no te preocupes Que yo también encontraré Un ser que me comprenda Y que me quieras Que al fin agradecido Las gracias te daré Música Por mí Por mí no te preocupes Que yo también encontraré Un ser que me comprenda Que me aprenda Y que me quiera Y que me quiera Que al fin agradecido Las gracias te daré Las gracias te daré No te preocupes 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 Ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches, no quiera que tú vas. Gracias por ver el video.